De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen débil Unas gorritas de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al dobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Me río trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le de un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l depa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Sigma Records Empieza SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al dobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura, fue, no sabe Requi a ver Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Gracias por ver! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Haciendo ferias con si nadie va ni viene Me río trucha, me río trucha, me río trucha, me río trucha que no habla de orquí Aún sin nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Suscríbete! 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 Cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen débil Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oroso le lavo, me quieren, haciendo ferias como si nadie va ni viene Aguavo viejo, pura, jueza, regia Otro peor, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas, y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oroso le lavo, me quieren, haciendo ferias como si nadie va ni viene Arriba de la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Qué compadre Qué compadre Qué compadre Cuatro De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oroso le lavo, me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, sal, re, quiera Otro pedo hoy, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perri Perri o trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oroso le lavo, me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.